¡Fuera, Jalito! ¡Fuera, Jalito! Aquí están cantando las O charteres ¿Y dónde están las mujeres solteras? Estamos en precarnavalio y vamos a aprender esta voz Yo quiero saber dónde está la gente que se supó ¡Vamos todos con las manito arriba! ¡Ven! Regálemos base y yo quiero ver a todo el mundo brincando, brincando ¡Viva Mariano! 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 ¡Por ahí es! ¡Por ahí es! ¡Viva Mariano! ¡Viva Mariano! ¡Viva Mariano! ¡A instantes, esto es todo! ¡Viva Mariano! ¡A instantes, esto no sé! ¡A instantes, esto es todo! A ver, a ver. ¿Dónde están las mujeres que les gusta la acordión? ¡Dónde está Luz! ¡Dónde está Luz! ¡Dónde está Luz! ¡A ver! ¡Dónde está Luz! ¡Dónde está Luz! ¡Oye! 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 ¡Oye!